Hola, bienvenidos a otro video. Si tienes problemas con la digestión, tu solución puede ser incluir en tu dieta el consumo de té con limón y hierbabuena, ya que además de ser delicioso, te hará sentir más ligera. Si quieres aprender más de este tema, ¡comencemos! Bebidas hay muchas, pero no todas son refrescantes y a la vez beneficiosas para la salud, como es el caso del té de limón con hierbabuena, que puedes tomar frío o caliente, según te plazca y según la hora del día. Con esta bebida podrás mejorar tu digestión y eso ayudará a que puedas bajar de peso. Recuerda que no hay atajos en cuestiones de salud, pero puedes valerte de estos tés para apoyarte con algunos de los procesos internos, como el hecho de mejorar la digestión, y eso también te ayudará a sentirte más ligera, así que no pierdes nada con intentar. Ahora bien, el té de limón con hierbabuena es una excelente opción para que sustituyas los jugos o refrescos, bebidas altamente azucaradas que te harán subir de peso, al aportar muchas calorías y azúcares a tu cuerpo. Y como ya lo mencionaba antes, con el té puedes disminuir los malestares causados por la inflamación o un tránsito lento. La hierbabuena es una planta aromática del género menta, aporta diversos beneficios al cuerpo, entre ellos se atribuyen una característica antioxidante, ya que la planta ayuda a prevenir procesos de inflamación y de oxidación celular, por lo que es excelente para prevenir enfermedades como diabetes y cardiovasculares. También se le atribuyen propiedades analgésicas que ayudan a mitigar el dolor y además la hierbabuena es excelente auxiliar para aliviar el malestar estomacal y la indigestión, por lo que usar té de limón con hierbabuena durante las comidas te ayudará a acelerar el paso de los alimentos por el tracto digestivo. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios qué beneficios conoces de tomar el té de limón con hierbabuena y no olvides suscribirte y regalarnos un like. Asimismo, la hierbabuena resulta excelente para mitigar los síntomas del síndrome del intestino irritable, como es el dolor de estómago y la presencia de muchos gases, por lo que el té con limón resulta una excelente opción, incluso cuando comiences a sentir las primeras molestias. Por su parte, el limón es una excelente fuente de vitamina C, tiene poderosos antioxidantes, altos índices de flavonoides que lo convierten en un antiinflamatorio natural. Entre sus propiedades está proteger las células del cuerpo, reduciendo el padecimiento de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad o cáncer. Estos son los beneficios del té de hierbabuena con limón. En el caso de la hierbabuena, tiene propiedades que ayudan a remover las grasas saturadas alojadas en el sistema digestivo. También tiene virtudes antisépticas para desinfectar heridas superficiales en la piel. Es un analgésico y es un excelente relajante emocional. El limón es un alcalino para el cuerpo, que influye en el pH. Mezclado con agua, es un excelente desintoxicante para el cuerpo, mediante la orina, y es utilizado incluso para bajar de peso. Estudios revelan que el limón puede ayudarte a la concentración, por lo que es un aliado para tu salud mental. Si quieres aprovechar los beneficios de ambos alimentos, puedes preparar un té que puedes disfrutar tanto frío como caliente. Es muy fácil de preparar. Aquí te diremos la receta. 3 limones grandes 5 ramitas de hierbabuena 1.5 litro de agua Su preparación es muy sencilla. Solo debes poner a hervir el agua con las hojas de hierbabuena por 5 minutos y dejas reposar esta mezcla. Si quieres disfrutar caliente, puedes hervir en una taza y agregar el jugo de un limón. Si eres fan de las bebidas refrescante, colocas los hielos en la infusión y agregas el limón para disfrutar de este rico té. Si presentas alguna molestia al tomar el té, consulta con tu médico y suspende el consumo. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like.